Música Bueno aquí vamos ya, mira este es, como se llama este capto, es una biznaga Aquí vamos por otras ruinas que están por aquí, rumbo a Plutarco y las calles Tenemos aquí, este, Tamaulipas, aquí pertenece a Etula, Bustamante ya, no se que ruinas sean Pero bueno, aquí vamos ya rumbo al destino y pues que bonito mostrar esto aquí de Tamaulipas Les repito para las fotos, videos, aquí están estas ruinas Topamos unas vacas en el camino Bueno aquí ya vamos, si puede nos gusta más que también se distingue por los cabritos Aquí son muchos cabritos Nuevamente les digo, miren aquí es un cerro que tiene mucha dejada, miren ahí está una que tiene, están dos pegadas ahí De un metro y la otra vi de como que casi, yo creo que está de mi tamaño Muchas, muchas biznagas aquí, demasiadas Que esperemos ya, imagínense, ahí está una grandotota Al fondo Y así mide, así yo creo los dos metros Qué bonito, qué bonito Y aquí va a haber cerca de dos meses lleno de chochas Y de otras no tienen chochas, pero Pero va a estar aquí, como que era muy bonito Qué bonito Estamos en la sierra de 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 Bustamante, Tamaulipas Aquí he elegido Plutarco Elías Calles Plutarco Elías Calles Y aquí a la sierra de ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!